La población de la isla podrá adquirir próximamente el arroz a 35 pesos la libra, la calabaza a 6, el frijol negro a 54, el plátano aburro a 11, la papa a 30 y el frijol colorado a 58. El listado de precios es mucho más amplio y fue aprobado hoy por el Comité de Contratación y Concertación de Precios, en el que intervinieron un grupo de productores cuyos criterios fueron tenidos en cuenta. En un primer momento se aprobaron los precios a los que se pagarán los productos a los campesinos y que están referidos ahora a la campaña de siembra de frío. En general tienen como propósito estimular mayores niveles de siembra y de entrega de productos agrícolas. Al calor del análisis se adoptaron decisiones como que los vendedores del mercado, los canelles, que tienen ahora existencia de arroz, podrán continuar la venta a 65 pesos del que tienen en estos momentos, no así el que quieran con posterioridad, cuya venta será según los nuevos precios aprobados. Más todo el tema precio tiene un fuerte basamento en la contratación, tema al que se dedicó hoy buen tiempo. Todos los productores están en la obligación de contratar, evitar el papel del jurídico de cada cooperativa para que quede bien establecido este cuerpo legal. El tema de los destinos, el hecho de tener en cuenta las necesidades de acuerdo con la cantidad de habitantes de cada lugar, una mirada diferente al tema precios en el sector social, la importancia de visitar a los productores para conocer realmente qué hay en el campo, que hoy los frutos del campo no se harán igual por la falta de fertilizantes, algo que debe tener en cuenta la empresa agroindustrial a la hora del pago por calidad, estuvieron entre los disímiles asuntos tratados. De acuerdo con lo informado, el precio de la carne de cerdo para la población será tentativamente de 250 pesos. Riquelma Pentón, Isla Visión.